Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádama. Durante el Imperio Romano, las puertas del Templo de Jano se cerraron únicamente en tiempos de paz. La Pax Romana, que marcó los años del crecimiento de comercio y del propio imperio, se caracterizan porque el Templo de Jano mantenía sus puertas cerradas. Lo cual ocurrió en muy contadas ocasiones durante los cinco siglos que duró desde su república, su expansión y posterior división y caída de al menos el Imperio Romano de Occidente. Si hoy existiera una réplica, aunque simbólica, del Templo de Jano en los Estados Unidos, muy pocos habrían tenido la suerte de ver sus puertas cerradas. Solo 15 de los 245 años que ha existido Estados Unidos han sido pacíficos. Solo 15 años no ha habido conflicto. Tan solo durante 15 años las puertas de ese templo, ese templo simbólico de Jano en Estados Unidos, habrían podido cerrarse. Con la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, se termina el que es posiblemente el conflicto armado más largo de la historia del país. 20 años de guerra. Con esto no quiero decir que a partir de ahora los Estados Unidos estén en paz y que puedan cerrar las puertas de su propio templo de Jano. Estados Unidos aún está presente en Irak, en Libia, está en Yemen y seguramente se me olvida algún otro escenario bélico con presencia armada. Si echamos la vista atrás, daría la impresión que todo ha sido un cambiarlo todo para no cambiar nada. La llegada de Estados Unidos consiguió poner fuera del gobierno a los talibanes al poquito de comenzar la contienda y justo cuando se marchan, el castillo de naipes que habían construido de una fragilidad de cristal se vino abajo. Y no lo digo porque no hay más que ver el número de días que necesitaron los talibanes para volver a hacerse con el poder y el gobierno. Algo que ha dejado a todo occidente y a parte de oriente, pues literalmente pasmados. Pero amigos, no nos confundamos. El objetivo de los Estados Unidos nunca fue echar a los talibanes del poder. Sí lucharon contra ellos, por la sencilla razón que era el enemigo del gobierno que habían puesto en el poder. Pero los Estados Unidos no luchaban contra la barbaridad talibán. No luchaban por los derechos del pueblo gano o por las libertades de las mujeres. Que sí, que también, pero que nunca fue el objetivo primario e inicial. Lo que realmente le importaba a los Estados Unidos, y esa fue la razón de su llegada a Afganistán tras el atentado de las Torres Gemelas, era eliminar a Osama Ben Laden. Y cuando éste pasó a través de las montañas a Pakistán, y una vez allí lo asesinaron en Abotabad, pues la guerra continuó para evitar que cualquier célula terrorista naciera, se desarrollara o se entrenara y consiguiera fondos a través de la red de poder de los talibanes. Y de momento, y tras el toque de corneta para la reteada, más o menos esa parte del plan ya la tiene negociada con los talibanes que acaban de llegar, pero que nunca se marcharon. La razón es sencilla, y es por eso mismo que la administración Biden ha seguido la misma línea que Trump para el conflicto agrano. Se suele dar la razón aludiendo a la falacia del costo hundido. Explico. La falacia del costo hundido es un argumento, pero que no es válido. Aunque parezca razonable, en virtud del cual se intenta justificar la continuación de un proyecto por la gran cantidad de dinero invertido. Por ejemplo, es como cuando vais al cine, os gastáis, qué sé yo, 10 euros o 10 dólares o 10 pesos, bueno 10 pesos no, o 200 pesos, y la película pues es un bodrio. Uno tiende a pensar, y ya que lo he pagado, pues mejor me quedo y termino de verla, cuando realmente podrías salir y hacer cosas mejores en lugar de tragarse ese bodrio de película. Por ejemplo, ¿se habéis preguntado por qué Airbus dejó de fabricar el A380, el avión de pasajeros más grande del mundo? ¿El que hace pocos años era el avión del futuro? Pues por la misma razón, por la sencilla razón de que no había clientes. La falacia del costo hundido diría, mantente y sigue. Ten esperanza, que pronto el esfuerzo dará sus frutos. Y es eso exactamente lo que no querían los Estados Unidos, seguir lanzando montones de dinero por la ventana. Sobre todo porque ya lo habían conseguido, ya habían negociado un acuerdo con los talibanes, en el cual no estaba, por cierto, presente el que era entonces el actual gobierno de Afganistán. Un acuerdo para evitar que el país se transforme en la meca dorada de los aprendices de terroristas del mundo entero. Así que ya sabéis, si dentro de unos años, jugando al trivial, os preguntan cuál es la guerra más larga y duradera de los Estados Unidos, podéis responder aquella que comenzó con la Operación Libertad Duradera y que terminó con la fundación del Emirato Islámico de Afganistán, donde la saria es la ley. Muy a pesar de lo que dijera Biden en la rueda de prensa donde le preguntaron si Afganistán podría transformarse en otro Vietnam para los Estados Unidos, Vietnam y Afganistán tienen algo en común y es un pasado plagado de conflictos. Vietnam vivió la independencia de China, luego la colonización francesa y más tarde llegaron los estadounidenses. Afganistán para llegar a la crisis que vive hoy, tuvo que pasar por el protectorado británico, la invasión de los soviéticos y más tarde la llegada de los estadounidenses. El pueblo africano ha sufrido generación tras generación no solo una guerra continua, sino además también un sinfín de urgencias humanitarias. El éxito talibán y su conquista del país hasta llegar a Kabul a mediados de agosto ha sido una consecuencia histórica de las invasiones extranjeras de la que quizás haya que remontarse hasta final de los años 80. Primero por la Unión Soviética, como decía, durante la guerra fría. Y este punto es importante, porque la verdad infligida por los muyahidines afganos a los soviéticos en 1989 ascendió hasta más allá del mito entre muchas facciones islamistas, algo que es causa del inicio del ascenso del movimiento yihadista global contemporáneo. Y luego, más tarde, el país fue el campo de batalla de las potencias regionales y mundiales, que buscaban su propio beneficio y buscaban crear su propia esfera de influencia en una zona muy estratégica, por mala suerte, mal emplazada para ellos, a medio camino entre China, Pakistán y la India. Existe el debate de saber hasta qué punto los propios afganos son culpables de su propio infortunio. ¿Hasta dónde es su responsabilidad lo que les ha ocurrido? O si por el contrario debemos mirar a toda la influencia extranjera que ha hecho del país un muñeco roto de las últimas décadas. En realidad yo creo que es imposible de saber a ciencia cierta, aunque es muy probable que sea una mezcla de ambas causas. El pueblo afgano, cuando ha tenido la ocasión, no ha podido sacar una democracia adelante y, por otro lado, su margen de maniobra pues siempre ha sido muy limitado, porque siempre han tenido a alguien que les dijera cómo gobernar y qué prohibir y qué permitir. Y lo digo por la rápida conquista, o mejor dicho, reconquista de Kabul. Tras años, bueno, dos décadas de intentos para establecer un gobierno laico y un ejército mínimamente dotado y capaz de defenderse. Y todo se ha venido abajo en un santiamén. Sea lo que fuere, ahora tan solo nos queda esperar. Observar si tras el triunfo de los talibanes, los afganos vuelven 20 años atrás. Lo que para un europeo como yo, o un occidental, como cualquiera seguramente de nosotros, puede ser como volver, no sé, a la edad de piedra, 500 o 1000 o 2000 años atrás, hasta estar de vuelta en la edad de piedra o de hierro. Y si los nuevos talibanes, nos queda saber si estos nuevos talibanes no son como lo fueron sus padres y sus tíos a finales de los 90. En los Estados Unidos, en realidad, tampoco se puede echar en cara demasiado a Biden. Porque la responsabilidad creo yo que queda muy compartida, muy repartida entre demócratas y republicanos. Tanto unos como los otros han seguido una estrategia geopolítica y militar muy similar que finalmente ha costado la vida a 2.448 soldados, sin conseguir tampoco un resultado durable en el gobierno ni en el país. Estados Unidos era consciente de que algo así podía pasar y hasta que era probable que pasara. Quizás no en el tiempo récord que realmente ha ocurrido, pero sí que los talibanes iban a ganar la guerra. Porque Biden otras cosas no, pero añitos en la espalda así que tiene. Y se acuerda bien de Vietnam y se acuerda bien de la catástrofe política que supuso para el gobierno. Y él sabía, o mejor, le habían comunicado, su inteligencia seguramente, que dejando unos cuantos soldados en algo así como una misión de mantenimiento de paz en Afganistán, pues que no impediría el fin del futuro que habían intentado montar. Sencillamente había que poner fin a la guerra. Luego, tampoco puedo criticar y decir cómo se pone fin a una guerra, porque no lo sé. No sé cómo se pone fin a una guerra. Normalmente se suele decir que si quieres iniciar un cambio, un cambio de pensamiento, de actitud, un cambio en una costumbre, en una rutina, pues que el cambio debe ser rápido para evitar dolores mayores. Al menos así se aconseja en las empresas, cuando se implementa el cambio. Ahora bien, ¿cómo se acaba una guerra y se prepara una transición duradera? Más allá de los 20 años de trabajo que llevan sobre el terreno los americanos. Pues a mí no me miréis, porque yo no tengo ni idea. Lo que sí que se ha conseguido y se han asegurado de todo, de todo, que todito el fleco queda bien cerrado y atado, ha sido los acuerdos con los talibanes. Se consiguió un acuerdo con ellos para asegurar que el nuevo Afganistán, el nuevo Emirato, no entrenaría, ni financiaría, ni recrutaría terroristas como de Al-Qaeda susceptibles de amenazar la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados, que viene a ser, grosso modo, la OTAN, en su mayor parte. Porque aquí es importante diferenciar. Al-Qaeda es aliada de los talibanes, sí. De hecho, los servicios de inteligencia estadounidenses siempre han creído que las dos organizaciones tienen relaciones muy estrechas. Pero, por ejemplo, los talibanes son enemigos de los islamistas del Estado Islámico de Irak y del Levante. Este grupo, el ISIS, que tanto hemos escuchado en la guerra de Siria. De manera general, este ha sido uno de los errores de esta guerra, tanto para el soldado de base como para el ciudadano medio estadounidense. Diferenciar Al-Qaeda con los talibanes. Algo que también me recuerda a la Segunda Guerra Mundial, cuando se repartían octavillas y panfletos entre los soldados explicando qué es un japonés, el enemigo, y qué es un chino, el aliado. Y son muy curiosas, incluso divertidas, porque se ve cómo se explican perfiles típicos, cortes de pelo, ropa, ciertas costumbres e incluso tipos de bigote o de peinados. Pues aquí, algo muy similar. La incapacidad de los estadounidenses para distinguir a Al-Qaeda de los talibanes en los primeros años de la guerra ha contribuido de alguna manera a su fracaso. Al-Qaeda, dos puntos. Pues Al-Qaeda es un pequeño grupo de islamistas, pero dominantemente árabes. Aquí hay que diferenciar entre ser musulmán y ser árabe. Pues ellos son predominantemente árabes. Lo repito siempre, no todos los musulmanes son árabes, pero prácticamente sí que todos los árabes son musulmanes. Bueno, pues como decía, Al-Qaeda es un pequeño grupo de islamistas, en su mayoría árabes, que se propuso derrocar los regímenes políticos en el Medio Oriente mientras luchaba contra Israel y Occidente. ¿Los talibanes? Pues ellos son afganos. Afganos ultraconservadores, cuya ideología se basa en consideraciones étnicas, regionales, tribales, nacionalistas, que intentaron imponer leyes religiosas muy estrictas, pero solo en su país. El objetivo primordial para los Estados Unidos, y lo ha sido los últimos 20 años, es evitar un nuevo 11-S. Un nuevo, como dicen ellos, el 9-11, como se dice en inglés. Lo que pasa es que ahora, en lugar de enviar aviones para estrellarse contra ciudades estadounidenses, Al-Qaeda hoy busca forjarse una reputación como líder capaz y como protector de comunidades que se sienten excluidas o amenazadas. Y es que este cambio de estrategia va a ayudar a los talibanes, que nunca han sido acusados directamente y tampoco buscan el terrorismo internacional, pues ayudar a los talibanes a mantener su actual alianza de facto con Al-Qaeda. Se han juntado muchos ingredientes dentro de la olla en ebullición de Oriente para que Al-Qaeda pueda ganar influencia. La fragilidad de Afganistán en manos de los talibanes. La derrota de los Estados Unidos, una potencia occidental frente a una milicia islamista. Un conflicto duradero, dos décadas de violencia en el Medio Oriente. La propagación sin precedentes de la ideología extremista de los yihadistas en todo el mundo. Pues todo esto ofrece una perspectiva innegable para el futuro de Al-Qaeda en la región. Quizás uno de esos nombres algo impronunciables o al menos difíciles de memorizar para nosotros y que se han escuchado muy a menudo en las dos últimas semanas es Abdul Ghani Baradar. Quizás es más conocido como el Mula Baradar. Mula es una palabra árabe, árabe y también persa, que quizás se podría traducir, a mí me da la libertad de traducirlo yo mismo, como profesor. Pero un profesor muy especial, que es una señal como de respeto para aquellos sabios que están versados especialmente en teología, en el Corán. Y el Mula es el líder espiritual, pero también es el líder político. Así lo es, espiritual y político en Irán y ahora también en Afganistán bajo los musulmanes. Espiritual y político porque en ambos países, tanto en Irán como en Afganistán, la forma de gobierno es una teocracia. Es decir, no es otra cosa que un gobierno que construye su poder alrededor de las órdenes de Dios. Por ejemplo, quizás un caso más conocido, más próximo, el Vaticano. Pues el Vaticano también es una teocracia. Es decir, la cabeza del Estado, el Papa, bueno, el microestado, en el caso del Vaticano, es a su vez la cabeza a su vez la cabeza de la Iglesia. Claro, esa es que esa también, como esa es una de las grandes diferencias entre Europa y Oriente Medio. El tamaño de las teocracias. En Europa, pues tienen el tamaño del Vaticano, que es como un campo de fútbol, o quizás dos. Y por su lado, pues Irán y Afganistán, pues tienen una superficie como, pues qué sé yo, quizás como México más toda América Central. Pues Mullah Baddar, que como digo, va a dar aún mucho que hablar, se trata del cofundador del movimiento islamista y líder de los talibanes. Fue él quien, como representante de los insurgentes, es decir, de los que eran los enemigos del gobierno, que tantos habían esforzado la OTAN en crear y en mantener, es quien firmó el histórico acuerdo de Dua con los Estados Unidos a finales de febrero de 2020. Un texto que tenía como objetivo poner fin a 20 años de guerra en Afganistán y planificar la retirada de las fuerzas armadas estadounidenses. Un acuerdo en el que el gobierno afgano brilló por su ausencia. Y no porque no quisiera participar, sino más bien porque nunca les llegó la invitación. Las negociaciones, de hecho, se interrumpieron en varias ocasiones. E incluso Trump, o la administración Trump, llegó a dar por terminado el acuerdo. Sin más esperanza que la que tocaba, que era volver a las montañas a seguir perdiendo soldados. Pegar tiros y perder soldados. Pero finalmente los Estados Unidos acabaron aceptando la demanda talibán de que se apartara el gobierno afgano de las negociaciones. Y, por arte de magia, eso desbloqueó el diálogo. Ahora bien, Afganistán es conocido por el cultivo de heroína. Esencialmente de grandes plantaciones de amapolas. Hay fotos bellísimas de las plantaciones de amapolas que existen en el país. La relación del opio, las amapolas, Afganistán, los talibanes. Toda esta relación y amalgama de palabras es de sobra conocida. ¿Pero acaso Afganistán no pudiera tener algo más que lo haga interesante? Pues esta pregunta me recuerda, me recuerda mucho a la película Máquina de Guerra. Es una película que está protagonizada por Brad Pitt, donde él es el general al mando de arreglar el desastre que hay en el país, que hay en Afganistán y que está inmerso en plena guerra. Y hay una escena muy famosa en esa película Máquina de Guerra, donde Brad Pitt, que creo que hace el papel de general, no me acuerdo cómo se llama, el general McHannon o McManon, creo, pues visita una de esas plantaciones afganas de amapolas y se pregunta si los afganos no pueden cultivar otra cosa. Quizás algo que no derive en un mercado ilegal que financie a su enemigo. Y le viene a responder algo así como que sí, que efectivamente que es posible. De hecho, los agricultores podrían plantar algodón. El algodón crece muy bien en las regiones de Afganistán. Pero le explican al general McHannon, a Brad Pitt, que los fondos de ayuda y desarrollo que aprueba el Congreso de los Estados Unidos no pueden destinarse a productos o materias primas que entren en competencia directa con los propios agricultores estadounidenses. Conclusión, se cultiva heroína. Bueno, la realidad tampoco es tan dramática. Me acordaba de esta película, pero Afganistán puede sentirse orgulloso de ser la Arabia Saudita del litio. Al parecer los geólogos descubrieron hace apenas una década la extensión de la riqueza mineral del país. El litio concretamente que podría suponer miles de millones de dólares. Desde entonces, el país, como no podía ser de otra manera, está envuelto en conflictos, en corrupción y una administración fallida que apenas ha sabido o ha podido explotar este tesoro, el del litio. Porque el litio es uno de esos elementos que serán fundamentales en los próximos años, donde el mundo entero, o donde al menos una gran parte del mundo, está inmerso en la cultura de lo sostenible, en la cultura de la reducción de la huella medioambiental y la neutralidad en el carbono. Pues el litio juega un papel fundamental, ya que es esencial para la fabricación de baterías para automóviles eléctricos, así como para, por ejemplo, las baterías de los smartphones, de nuestros teléfonos inteligentes. Y Afganistán tiene una enorme riqueza, una enorme potencial riqueza, que necesita ser explotada si desean sacar provecho de sus recursos minerales. La pregunta es saber si los nuevos dueños del país podrán explotar estos depósitos valorados en eso mismo, en miles de millones de dólares. Y si no saben, directamente porque a lo mejor carecen de la industria y la maquinaria necesaria para ello, pues tienen a unos cuantos países invitados dispuestos a darles la mano de obra, conocimiento, herramientas de explotación y lo que sea necesario. Bueno, hasta el día de hoy, los talibanes sí han sabido explotar la minería del país. Tontos no son. Concretamente, los talibanes se han distinguido por explotar ilegalmente los yacimientos del país, en particular los de la Pislázuli. La Pislázuli es una piedra preciosa de un color azul muy intenso, muy bonito. Pues la explotación de la Pislázuli les ha llevado hasta unos 300 millones de ingresos de dólares al año. Nada mal. Es decir, que saber explotar la minería, por descontado, saben hacerlo. Por un lado, de los que pretenden ayudarles estarían los Estados Unidos, quienes de hecho buscan separar su cadena de suministros de energía limpia, energía duradera y sostenible de la China continental. Que la China no es otro más que uno de los mayores productores de litio del mundo, aunque está un poquito por detrás de Australia y de Chile. Y el hecho de que los recursos minerales estén bajo el control de los talibanes es un duro golpe. Es un muy duro golpe para los intereses económicos de los Estados Unidos. Quien sí puede tener acceso a ellos son los aliados de los talibanes. Quizás los más próximos a poder ejecutar obras de envergadura serían, qué sé yo, quizás Rusia y quizás China. Aunque también se considera poco probable que China pueda otorgar a los talibanes préstamos necesarios para las principales operaciones mineras. Y lo digo porque ya China en su día salió escaldada por estar metida en un proyecto de minería en Afganistán, de cobre, concretamente, de miles de millones que lanzaron en 2007 y del cual no sacaron absolutamente nada. Un proyecto que no rindió absolutamente nada. Bueno, y así, con el litio, la minería, las alianzas, así es como da comienzo el juego global de la geopolítica. Señoras y señores, y el tema no es baladí. El reemplazo de sistemas de combustión por sistemas eléctricos es la senda que siguen los países desarrollados para alcanzar sus objetivos tan famosos de 2035, 2050, etc. Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la demanda mundial del litio se cuadruplique para 2040. Al igual que la de las tierras raras, el cobre, el cobalto y otros minerales en los que Afganistán es naturalmente rico y de momento está muy poquito explotado. En conclusión, la transición verde de los países como la Unión Europea o los norteamericanos podrían dar grandes frutos a los nuevos dueños del país. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de la ruta natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de la tira de la ruta ofrecida por Fer para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente en una nueva cita aquí con más actualidad. Hasta pronto.